¿Qué significa matrimonio? Que la mujer y su esposo estarán siempre juntos. El esposo nunca la dejará. Tu padre y yo ahora estamos casados. Por la Sunaj de Allah y su mensajero. ¿Ahora eres una esposa? Así es. ¿Cuándo seré esposa yo? Yo quiero ser la esposa de Bali Bey. Su Majestad, estoy preocupada por la madre. Quiero ir a ver cómo está. ¿Puedes ir? Sultana. No nos felicitó, ¿verdad? Felicidades, que su matrimonio sea feliz, sultana. Yo... debo ver a la sultana. ¿Verdad? ¿Verdad? No puedo creer que se casaron Esto es una pesadilla, Gulfem Sultana, venga conmigo Es imposible Nos lo dijo él mismo, debe ser verdad Hurren es ahora su esposa Esto no te molesta para nada, ¿verdad? Todo lo que pasó Solo Alá sabe el dolor que yo atravesé ¿Cree que es la única que fue tratada de moda injusto por Hurren? Estábamos preocupadas por usted Está mejor Volveré a sentirme bien después de su boda ¿Qué vamos a hacer, Su Majestad? ¿Qué haremos? Bueno, hablaremos de esto luego Salgamos Sultana Recuéstate y descansa Es mi culpa Debería haberla castigado y mostrarle su lugar Este matrimonio solo hará más fuerte a Hurren No tendremos descanso No me sentiré tranquila mientras ella viva entre todos nosotros ¿Hay alguna solución? ¿Podemos anular su matrimonio? Es mi único deseo, Maidebran El matrimonio debe ser anulado O el sistema del Arem va a cambiar Sí, deberíamos irnos Sí, espero poder ir ¡Mamá! Mi mamá está aquí, Mustafa ¿Me quedaré contigo? ¿Cómo está mi niña? Estar aquí es aburrido Diles que nos permitan salir Yo también lo estoy La gente disfruta de la fiesta Y nosotros aquí Quiero ir a distintos lugares Porque mamá es una esposa hoy Me dijo que ella y mi padre siempre estarán juntos Esto es para ti Toma, Mariam Mustafá, vamos a nuestros aposentos, cariño Llévalo, Gulza A sus órdenes, Sultana ¿Puedo quedarme aquí? Allí voy a aburrirme mucho ¿Hay algún problema si me quedo aquí? No está permitido Mustafá Eres el príncipe de la corona Deberías estar más atento a tu comportamiento Porque después del sultán Que tendrá larga vida Te sentarás en el trono para gobernar El niño aún es muy joven Para tener tales esperanzas Ocúpate de lo tuyo Maydebran Piensa antes de hablar Porque Estás en presencia De la esposa legítima Del sultán Suleiman En otras palabras Tú eres la criada Y yo la sultana Hurrem No seas tan engreída Porque sé que algún día regresarás A donde estabas antes Llegaste aquí muy rápidamente Y rápidamente te irás Si sigues hablando así No me enfadaré Porque esta noche, Maydebran Tendré mi noche de bodas Prueben esto Es delicioso, sí Deberían haberme llevado Ibrahim No debí haber permitido Que se fuera sin mí Sultana Está embarazada Ese viaje no sería bueno para usted Quédese tranquila Firial está con él Y Zumbul también Su majestad se encargó De este asunto, sultana ¿Y qué tal si no lo vuelvo a ver? No piense así Sultana ¿Tú? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Vine Para ver cómo estaba Estaba triste por el Pasha Qué dulce ¿Estás triste por el Pasha? Todos saben que estarás muy feliz Si algo le sucede Quise venir a verla Para darle mi apoyo Sultana Yo no necesito tu apoyo Ahora vete Sultana, yo... La sultana fue muy clara Fuera de aquí Siempre hay problemas A donde quiera que vayas May de Bram Por favor Ten cuidado con lo que dices Realmente ¿Quién eres tú? Sultana Hurrem La sultana no está bien Por favor Márchese ahora Bien Me iré Sospecho que tú eres la culpable Sería imposible que hiciera algo así Y debo creer Te quieres deshacerte de todos en el palacio No me acuses ¡Basta! ¡Cállense ambas! Tu espalda Debe estar derecha Y tu brazo Debe estar más arriba No sostengas la espada así No debes mirar la espada nunca ¿Mustafa? ¿Mamá? ¿Qué hacen aquí, niños? Mi hermano me enseña a sostener una espada Pero no es tu maestro Debes ir con tu madre ahora ¿Por qué le dijiste eso? No hizo nada malo ¿Por qué le dijiste eso? Él es tu rival ahora Que nunca se te olvide eso Sultana Debo ir a ver a la madre Sultana Está muy triste por lo que pasa con sus hermanos Tiene razón Pero hay algo que debería saber, Sultana Vi a Hurrem con el joyero Ordenó que le hiciera una corona ¿Cómo? Oí que le pidió que sea una corona distinta a las demás Serpiente Cree que es más que la madre Sultana Me enteré de las noticias, Su Majestad Y estoy triste Gracias, Maidebran Estoy cansada de tantos problemas que nos afligen Todos llegaron juntos Así es No quiero que se moleste aún más, Madre Sultana Pero debes saber que Hurrem ordenó que hicieran una corona para ella ¿A qué corona te refieres, Maidebran? Una corona diferente a todas Cuéntame los detalles Gulza fue quien los vio Hurrem le ordenó al joyero que hiciera la corona, Su Majestad Le dijo que quería una corona que fuera única Maidebran, ve a tus aposentos Daye Dile a Suleiman que venga aquí Estaba preocupada por la Sultana Tice Vine a visitarla y a ver cómo está Qué bueno que vino ¿Sultana? Sultana, ¿qué pasó? ¿A dónde vas, Sultana? Sultana, no debería estar aquí Venga conmigo Dígame la verdad Ibrahim está muerto No ¿Quién le dijo algo así? Está vivo, lo están curando No se atrevan a mentirme Sé que Ibrahim murió Lo vi En mi sueño Las estatuas lo lloraban Había sangre en sus ojos Fue solo una pesadilla, Sultana Alan no lo permita Nos hubieran avisado en ese caso, Sultana No Los vi No fue un sueño Está muerto Venga conmigo, Sultana Vamos Entremos, Sultana Entremos al palacio Tranquila Solo fue una pesadilla Tranquila, Sultana Váyanse Debe descansar No olvide a su hijo Bueno Intentaré dormir Ahora váyanse Está bien Debe descansar Estaremos aquí Dije que se vayan ahora Vamos No quiero a nadie aquí Vamos a dejarla sola No lo sé, Sultana Dejemos a las criadas Aquí con ella Temo que se haga daño Que Alá no lo permita No lo sé ¿No ha dormido? No dijo ni una sola palabra en toda la noche, Sultana. Ni se movió un centímetro. Atisa, Sultana. ¿Cómo se siente? Estamos preocupadas. Sultana, por favor responda. Diga algo, por favor. No se encuentra bien. Debemos informarlo. Su madre debe saberlo. ¿Cómo te atreves a venir? ¿Qué le pasó? Anoche tuvo una pesadilla. No ha hablado desde entonces. Tampoco se mueve. Pues entonces déjenos solas, por favor. ¿Acaso enloqueciste, Hurrem? Dije que nos dejen solas. ¿Quién te crees que eres? Sultana, es suficiente. Vamos afuera. ¿Cómo vamos a dejarlas solas? Su majestad. ¿Mi hermana, dónde está? En sus aposentos. ¿La dejaron sola? ¿Qué sucede? Hurrem, madre. Nos pidió que la dejemos a solas con la Sultana. ¿Por qué hizo eso? Quería hablar a solas con ella. Esto ya es demasiado. Ibeke, bienvenida. Te convertiste en una mujer hermosa. Sultana, nadie es más hermosa que usted. Se ve muy bien. ¿Recuerdas a Maidebran? Sí, claro. Sultana. ¿Cómo estás, Ibeke? Ven, siéntate conmigo. No puedo, Sultana. Debo regresar ya. ¿Por qué? Porque me trajeron contra mi voluntad. ¿Es una broma? Mi padre me necesita más que nunca. Debo estar a su lado en este momento tan difícil. No te irás de aquí. Cuando todo se haya calmado, regresarás. Pero, Sultana... Ve con Maidebran. Ella será tu anfitriona hoy. Debes estar cansada. Ve a darte un baño y descansa un poco. ¿Lo entiendes? La quiero mañana. No hay tiempo que perder. Esa corona requiere de mucho trabajo, Sultana. Necesito algunos días. La quiero mañana. No quiero oír ninguna otra cosa. ¿Sabes lo que te pasará si no lo haces para mañana? ¿Qué están haciendo? Gracias. Quiero bañarme sola. Permita que lo hagan y Becky. Es su trabajo. No, gracias. Me gusta hacerlo yo sola. Pueden irse, muchachas. No ha cambiado nada. Tan terca como siempre. ¿Dónde está Hurrem? ¿Por qué lo pregunta? No lo sé. Quizás porque todos hablan de ella ahora. Además, ha dado luz a tres niños. Y luego se casó. Para ser honesta, solo tengo curiosidad. Cambiemos de tema, ¿sí? Siga mi consejo. Mejor nunca hable con ella. ¿Es porque se casó con el Sultán? No estás celosa, ¿verdad? Ay, ay. Me duele todo. Es por el viaje en barco. Descansa y duerma. Haré que le lleven ropa. ¿Ropa para qué? No es apropiado que vista ropa de hombre. Me siento cómoda, sí. Y no importa cómo vista, nunca me veré tan bien como usted. Así que puede ahorrarse el esfuerzo. ¿Y ve qué? Sultana Atice. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Estoy bien. Atice. Vaya, un bebé. ¿Cuándo va a tenerlo? En algunos días. Hablaremos de eso luego. Maydebran no iba a cambiar su ropa. Madre, ella no quiso. Le mostré vestidos, pero prefiere su ropa. Sultana, no tiene permitido estar aquí. Por favor, venga conmigo en silencio. ¿Quién es ella? Es la Sultana Ghurrem. Qué bonita es.